El vestido de la candidata Cuenta con un corte de sirena para descartar el cuerpo de la candidata Cuenta con la confección de un lazo trabajado en piedra suave El vestido fue confeccionado por la ganzosísima y conocida Kathy Laconte El maquillaje de la candidata fue creado por el único y el fabuloso Luis Alberto Sánchez Enfeinado de la candidata estuvo a cargo del artista enfeinado Marco Castro Conocido como Priscila D'Arcés Quien se ha destacado en trabajar con un sinnúmero de candidatas y reina Tanto en el concurso local y fuera de Puerto Rico Los accesorios de la candidata fueron confeccionados por la misma candidata Todos estos talentos se juntan para resaltar la belleza, frescura, sencillez y encantos Los que hacen a la candidata número uno, Rashmiah Thailer ¡Terminado! El vestido de la candidata número dos está inspirado en elegancia y el glamour de las pasarelas de Francia País representado por Natalia Ekvá Elaborado con encajes francés y delicadamente decorado con piedras Swarovski La falda del vestido es de tapeta amplizado con toques de plumas de gallo Esta obra de arte fue creada por el diseñador Javier Arnaldo con la colaboración de Lineisha El hermoso vestido de la candidata resalta sus bellos atributos al igual que su elegancia y su belleza Así que con un fuerte aplauso decidimos a la candidata número dos, Natalia Ekvá En esta noche Miss Tiana Mitchell nos transporta el diseño de rollo, naranja y la esencia de la simple belleza De esta forma Tiana Mitchell llega en esta categoría de traje de noche Luciendo un traje confeccionado en rasos de seda Cubierto suavemente en piedras Swarovski ¡Qué bella! Este femenino y glamuroso vestido fue especialmente ilustrado por la misma candidata Para luego ser confeccionado por el único y cotizado diseñador Javier Arnaldo ¡Qué bella modelo! Dejándonos saber la importancia de llevar la pasión y el deseo de amar nuestra belleza interior a través de un vestido de alta costura Su arreglo personal en esta noche tan especial fue a cargo por el artista Luis Martínez Quien nos muestra y nos encanta los encantos que posee la mujer negra El peinado de Tiana estuvo a cargo por el creativo estilista Omar Dávila Para finalizar Tiana Mitchell dedica y brinde un tributo a todas las madres que pasan por la enfermedad del cáncer Y llevan una lucha día tras día por el mejor vivir ¡Venga! Gracias por ver el video Gracias.